Somos puercos y nos gusta estar en el chiquero, embarrados todo el día, panza el aire así. No usamos ropa pues estamos desnudos y si alguien pasa nos paramos así. Nos encanta la basura, sea de carne o verdura, de yogur agrio y vencido, o pescado bien jodrido. Disfrutamos los olores más pesados y sabores de comida que han tirado porque estaba en mal estado. No nos gusta el paño pues nos hace daño que se vaya por el caño la mugre de todo un año. Nos da mucha ilusión cuando olemos a pipí y lloramos de emoción viendo caer nuestra popó. Cuando el viento desparrama nuestra peste en todo el barrio nos sentimos orgullosos de un olor tan victorioso. Disfrutamos con estruendo y hasta tenemos sonidos con olores muy tremendos. Al dormir todas las noches siempre soñamos lo mismo con un cielo azul profundo de angelitos bien inmundos. Somos puercos y nos gusta estar en el chiquero, embarrados todo el día, panza el aire así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!